Cuando lo básico, ¿no? En cuanto el beneficio es solo para ti y lo malo es compartido, tomamos riesgos que a veces son perjudiciales para nosotros mismos. Son los conflictos entre el bien común y el bien individual. Hay un ejemplo que es, lo cuento en uno de los vídeos de Derivando, que es el dilema del prisionero. Es un vídeo que ha salido hace poco. El famosísimo dilema del prisionero. ¿El dilema del prisionero qué es? Son dos personas. Me encanta ese dilema. Porque Quinta también es la psicología. Uy, yo este lo he hecho en cárceles. Yo lo he contado en cárceles. Claro. Hostia, ese es el mejor sitio para... Cuéntalo porque es chulísimo. Me encanta. Funciona diferente. Yo hago mucho en institutos y en cárceles lo he hecho. Me flipa. Y bueno, pues son dos prisioneros, han cometido un crimen. Ese crimen está penado con 20 años de cárcel. Pero la policía los coge aparte, sin que uno sepa lo que va a decir el otro, y le dicen, mira, son 20 años de cárcel lo que has hecho. Pero no tenemos pruebas nada más que para condenarte a un año. Ahora, si confiesas y colaboras con la justicia, en lugar de los 20 te caen 5. Entonces, si no dices nada, tenemos pruebas para un año. Si confiesas, en lugar de los 20 te caen 5 por colaborar. Pero, con tu compañero estamos haciendo lo mismo. Si uno confiesa y el otro no, el que confiesa se queda libre del todo, ni un año ni nada, y el otro se come los 20 años. Entonces, tú no sabes qué va a hacer tu compañero. ¿Qué haces? Le dices, vale. Resumo, ¿eh? Si los dos se callan, un año para cada uno y hasta luego. Si los dos confiesan, 5 años para cada uno. Dices, hombre, pues mejor nos caemos los dos. Ya, pero tú no sabes qué va a hacer tu compañero. Y si uno confiesa y el otro calla, el que calla se come los 20 años, y el que confiesa se va libre del todo. Entonces, yo esto lo pregunto. A chavales en institutos de OK. Me encanta este dilema. Y piensan de forma muy lógica los chavales y dicen, claro, vamos a pensar, yo no sé qué va a hacer el otro. Si el otro se calla, ¿qué me conviene? Si el otro se calla, me conviene hablar. Me voy. Me voy. Aquí no hay amigos. Aquí somos delincuentes. Si el otro se calla, me voy. O sea, si el otro se calla, yo confieso y me voy. Si el otro se calla, me conviene confesar. Y si el otro confiesa, me conviene confesar. Porque si me callo, me como los 20 años. Entonces, haga lo que haga mi compañero, me conviene confesar. Entonces, casi todos los chavales dicen, bueno, yo confesaría. Pues confiesas, haga lo que haga. Vale, entonces te quedas con los cinco años. Si esto pasa, los dos confesarán. En las cárceles decían, yo no confieso. Dicen, yo no confieso porque me comeré los 20 años, ¿verdad? O me comeré los cinco o lo que sea. Pero si me entero que el otro ha confesado. Yo saldré. Y ese tío tiene familia. Y yo, ¿cómo sabe? Y para empezar, me dijeron, me decían, claro, con conocimiento de cosas, los presos me decían, eso no te lo puede decir la policía, y eso te lo tiene que decir el juez. Ellos se lo tomaban literal, ¿eh? Claro, claro. No, es muy interesante. Es muy interesante porque ves que entran, lo que decías, entra la psicología. Sí, la bondad incluso. Condicionamientos que dices, vale, no significa, según el contexto, no significa lo mismo el bien individual y el bien común. No significa lo mismo. Totalmente. Entonces, este dilema es súper interesante. Y el que planteó, en este tipo de dilemas, se puede jugar con más jugadores, este es con dos jugadores, ¿no? En este tipo de dilemas, se llaman, esto no es un juego de ganancia cero, es un juego de ganancia positiva. Entonces, ahí, Nash, el teorema de Nash, el de la meta maravilloso, demostró que en toda situación de estas se da lo que se llama un equilibrio de Nash. Es decir, hay una situación en la negociación, por eso es tan importante este teorema, en toda negociación de este tipo, que se pueda modelizar así, hay al menos un equilibrio. Un equilibrio es una situación, un acuerdo, en el que, del que nadie se va a mover. Porque a nadie le conviene moverse. Entonces, en este caso de los prisioneros, el equilibrio es que los dos hablen. Porque si los dos hablan y te dejan modificar unilateralmente, nadie se va a mover. Porque si alguien calla, sale peor parado. Entonces, vale, los dos hemos confesado. ¿Alguien cambia lo suyo? No. Nos quedamos ahí. ¿Es la mejor solución? No. Pero es un equilibrio. Entonces, en toda negociación, Nash demostró, es un teorema de la hostia, ¿eh? Nash demostró que toda negociación tiene al menos un equilibrio. Matemáticamente todo. Tiene al menos un equilibrio. Se puede modelizar y tiene al menos un equilibrio de Nash. Es decir, en toda negociación hay al menos un punto que si llegamos a él, nadie se va a mover. Y el arte de la negociación, utilizando la teoría de juegos, es alcanzar eso. Hostia. Ese punto término medio. No es alcanzar tu beneficio mayor. Es alcanzar el punto en el que tú vas a estar a gusto y tu rival o tu negociador también. Entonces, es fascinante, ¿eh? Es fascinante la teoría de juegos. Sí, sí. Porque ahí entran muchos factores. El matemático, el social, el psicológico. Claro. Por eso, en todas estas negociaciones muy importantes, hay equipos multidisciplinares negociando. Claro. Hay lo que dice, sobre todo, psicólogos, matemáticos. ¿Tú qué harías con el tema del prisionero? ¿Con el tema del prisionero? Yo, para empezar, no hacer delitos. Para no encontrarlo en esa visión. No, pero ha sido como una película. Ha sido culpado injustamente. Pues probablemente hablaría, claro. Yo también. Y aquí entraría el tema personal. ¿Y si es tu hermano, el otro criminal, tu mejor amigo? A lo mejor tú confías en él y dices, no, no. Él no me va a fallar. No me va a traicionar. Y ahí es cuando te... Dieciocho años después, tatuadísimo, me cago en Dios. Estás ahí, lo matas. Venga, hermano, te quiero mucho. Pero ya te llevaré bocatas. No, es que al final... Te llevo tapas de lo que te gusta a ti. Es que al final son cosas así, ¿no? Entra un tema psicológico, pero matemáticamente el punto de equilibrio es que los dos hablen. Bueno, en este caso. En este caso concreto del dilema del... Pero si no, hay un juego que se llama Virtuos Last Reward, que estaba para alguna Nintendo, la 3DS, diría. Y luego ha salido por el ordenador y está en todos lados. Que la base... Es un juego de escape rooms, pero la base es el dilema del prisionero constantemente. Ah, pues no lo conozca, ya lo miraré. Es muy guapo, es un juego con puzles guapísimo. Es un argumento de la parra, de ciencia ficción. Y se basa mucho en esto. Y a mí me encanta. Es que a mí este dilema me parece fascinante porque... Sí, hay en series, en pelis, hay eso. Y es lo típico del dilema del prisionero. Bueno, el juego del calamar también jugaba mucho con el tema de psicología. Lógico, de... Me jodo yo, jodiendo a los demás. Los juegos del hambre. Juegos del hambre. Eso sí. Hay uno de repartos, ¿no? Que es lo típico decir, nos vamos a repartir un pastel que nos gusta a los dos mucho. Pues la mejor forma de repartirlo es que uno corte y el otro lija. Entonces, vale, pues el primero corta sabiendo... Corta sabiendo que primero voy a elegir yo. Entonces vas a cortar exactamente a la mitad. Claro. Porque si no... En cuanto te pases... Porque es un pastel que nos gusta a los dos. Entonces sabes que en cuanto te pases cortando, vas a tener menos. Claro. Entonces pues... Y eso se puede generalizar a varios jugadores y... Es que es muy guay. Es muy guay. Es muy chulo, sí, sí.